Bueno, mire, sí están informados los abogados del señor Assange, sólo que en este momento procesalmente no podrían tomar esa opción, es un tema de procedimiento, pero sí tenemos comunicación con ellos. El señor presidente se refiere a una comunicación que se envió al presidente de los Estados Unidos y en donde se fija la posición del gobierno de México, particularmente el presidente López Obrador, en favor del asilo y la libertad de expresión, que es la esencia de este caso. Pero la pregunta de usted, ¿hay comunicación? Sí. ¿Están en conocimiento de este planteamiento de México? Sí. ¿Lo pueden hacer efectivo en el corto plazo? No, por razones procesales. En cuanto haya cualquier cambio, pues lo informaríamos inmediatamente. Gracias.